Ha intentado estar lo más tranquila posible pero, tras varios días de convivencia, Verdelis ha explotado. La youtuber terminó metida en una dura polémica con Ángel Garó, responsable de hacer la comida para el grupo. El actor no entendió nada de lo que le explicaba la concursante acerca de las precauciones que debe tener por su embarazo y terminaron enzarzándose en una discusión. Tal fue el nivel de tensión, que Verdelis acabó llorando en el confesionario. Entenderse con Ángel Garó no es nada sencillo. El humorista tiene un carácter fuerte y complicado y le cuesta encontrar el punto de empatizar con los demás. De ahí que el enfrentamiento con Verdelis fuese cosa de tiempo. Al actor le han encargado de que haga la comida para todos y no termina de entender que la concursante debe tener ciertas precauciones por cuestión del embarazado. Por ejemplo, no puede tomar queso que no esté segura que ha sido pasteurizado. Algo que no entraba en los esquemas de Garó. Solo quiero información por mi bebé, le aseguraba con tranquilidad Verdelis. Tan solo quería saber si las albóndigas tenían queso y, de ser así, comía otra cosa. Garó se empeñó en que no pasaba nada y que podía comer queso sin problema. Mi madre me puso queso pasteurizado y mira cómo estoy, la argumentaba. No quiero que hagas otra cosa, pero te has empeñado en esto, le respondí a la concursante. Tal fue el nivel de tensión y poco entendimiento que Verdelis acabó encerrándose en el confesionario. No quiero que piensen que he venido a montar ningún número, explicaba entre lágrimas. Aura y Suso se ponían rápidamente de su parte. La estronista había estado presente en la conversación y tiene un hijo muy pequeño, así que entiende a Verdelis a la perfección. Aura y Suso se ponían a la perfección.